¡Señores! ¡Arranca el juego! ¡Hay 20 botellas! ¡Se enfrentan Mika Biciconte y Flor Viña! ¡Flor Viña y Mika Biciconte! ¡Esto es... ¡Boxy! ¡Ahí salta el pica! ¡Tendrán que ir dentro del bombón! ¡Lo lograron las dos! ¡A bucear! ¡Una parada y otra de cabeza! ¡Sí, señor! ¡Y tienen que encontrar la botella que no se ve! ¡No se ve! ¡Mirá, dos! ¡Mirá, dos! ¡Mirá! 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 ¡A volcarlo! ¡A volcarlo! ¡Y se levantará el nivel! ¡Tenemos un testigo de nivel en cada uno de los dos! ¡Ahí Flor Tiró! ¡Que todavía tenía algo de agua la que tiró! ¡Claro! ¡Hay que administrar, Tito! ¡La velocidad versus la precisión! ¡Exactamente! ¡Uh! ¡Le pifió Mikaela! ¡Bien, Flor! ¡Pero Mikaela no! ¡Y habrá ventaja! ¡Sacará ventaja de este modo, Flor! ¡Cedremos! ¡Ya está por salir, Flor! ¡La pileta! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No sé! ¡Se hizo mala espalda! ¡No! ¡Le hizo mala espalda! ¡Le dolió la espalda! ¡Sí, sí, sí! ¡Le dolió la espalda, Mika! ¡A ver! ¿Necesita ayuda para salir, Mika? ¿Está bien? ¿Necesita ayuda, Mika, para salir o está bien? ¡A ver! ¡Ahí va Flor Viña a ayudarla! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí paremos un minuto. ¡Está con dolor! ¡Un momento! ¡A ver! ¡Está con dolor en la espalda, aparentemente! ¡A ver si podemos ayudar a que salga, no! ¡No! Está ahí, está tranquila. Claro, tuvo toda la semana con un dolor en la espalda, Mikaela. Y entonces, lo ideal, Mika, es salir del agua, de todo modo, por si llega Raúl Calambre o algo. Siempre es mejor estar fuera del agua que dentro del agua, ¿verdad? Acá está, ahí está el profesional, está Tito. Están todos aquí preparados. Parece que lo ideal... A ver, Flor, por lo menos corremos el gomón. ¿Te parece, Mika, si no estás prisionera del gomón? Y ahí va buscando salir. Le dolió la espalda. Claro, saltó y entró raro, jefe. No sé si lo vio cómo entró. Sí, claro, señor. La última vez que se tiró. Ahí está, Tito la va a ayudar a salir. Vamos a ver cómo está la señorita Mikaela. Ahora sí. Ahora sí. En la espalda, Mika, lo del otro día, ¿no? Sí, pero se me fueron las piernas para atrás. Sí. Claro, cuando entró, jefe, entró y se le fueron las piernas. Veamos a ver cómo fue que sucedió esto. Vamos a ver el momento, señor. Sí, vamos a ver el momento donde... Y entra raro, fíjate. Míralo. Fíjate. Fíjate cómo se le van las piernas hacia arriba y hacia atrás. Mirá, ¿ves? Las piernas le daban el latigazo. Las piernas le daban el latigazo. Ella ya venía comprometida con la zona lumbar. Claro, y las piernas se pasaron. Y entonces, jefe, el juego se detuvo porque Flor Viña en una actitud que vale... Fue muy duro el golpe, señor. Pero Flor dejó de jugar para ir a socorrer a Micaela, me parece. Fair play, muy bien. Muy loable. Felicitaciones. Muy loable. Bueno, están obviamente los líquidos ahí. Los líquidos tienen niveles desiguales, obviamente. El juego este, jefe, se corta en este punto. Contamos el agua ahí. ¿Cómo seguimos? Bien. Vamos ahora a pedirle a los señores, participantes, a los varones que jueguen. Y luego vamos a decidir qué es lo que ocurre con este juego que acabamos de ver, señor. Está bien, pero lo que digo es, ¿qué hacemos con esos cilindros? ¿Se cambian por otros? Sí, los cambiamos, señor. Los cambiamos por otros. A ver cómo sucede eso. ¿Queda claro? Esperen, antes de sacarlo, Dani, un minuto. Aquí lo voy a ir. Antes de sacarlo, queda claro que el verde tenía mucha más agua que el rojo. Sí, señor, eso ya quedó claro. Perfecto. No se preocupe. Listo, ahora sí. Entonces, que se lleven los cilindros, porque digo, no, no sea cosa que después tenemos que volver a medirlo. Es un problema. Es el momento de los hombres. Se enfrentan Matt y Sergio. Sergio y Matt. Seis botellas, Tito, tenemos que tirar. Seis botellas. Seis botellas. Seis botellas. Te quiero ver. ¿Estás para de espalda meter una? Sí, obvio. ¿A cuál? Al verde. De espalda, al verde. De espalda. De espalda. Ahí va Tito Esperanza, señores. Tito Esperanza. Nah, ¿ves? Campo de Liniers es eso. No llega a Campo de Echeverría, así, Tito. Fíjate. A ver. A ver. A ver, a ver. Estás canchereando ya. Ahí, 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 ahí. Son seis. A ver, Gato. A ver, Gato. A ver, Gato. A ver, Gato. Última al Gomón. Última al Gomón y hay que tirar allá después, ¿eh? A ver. Última al Gomón y el otro allá. A ver. No, desastroso. A ver quién llega más lejos, señores, ahora. Vamos a tirar los tres a la vez. Los tres a la vez. Quién llega más lejos dentro de la pileta. Dale. Uno, dos y tres. ¿Sabés que gané yo, no? No. La mía. Jefe, jefe. Después mira Ripley, por favor. Voy a ver la Ripley, señores. A jugarlo, muchachos. Vamos a jugar. Matt versus Sergio. Sergio versus Matt. Esto es... Bater. Vienen, saltan, pican y adentro los dos. Entran los dos y a buscar, a bucear. Hay que buscar una botella que bajo el agua no se ve. No se ve prácticamente nada. La dificultad es adicional. Sergio no la ha encontrado. Matt sí. Y Matt va y lo vuelca. Dos botellas. Sergio busca, no encuentra nada. Sergio no encuentra. No está saliendo. Y Matt ya encontró dos. Y vuelve. Un minuto queda. Sergio no encuentra. Sergio busca. Y ahora encontró una. Sergio ve lo va. Muy tranquilo. Muy tranquilo va Sergio. Sí. Caí fue, volcó una. Y Matt está buscando. Quedó un poquito de agua todavía en la botella de Sergio. Es cierto. Señor Celis, pónganse las antiparras, por favor. Por ahora la ventaja es de Matt. Lo mismo para usted, señor Matt. Hay que usar las antiparras. Salta Sergio. Perfecto. Entró en el gomón. Centro y busca. Tranquilo, Displicente. Busca en el fondo. 30 segundos. Busca en el fondo. En contra de una. Vamos, señores. Ahora va. Y lo mismo Matt. Recordemos que el fair play tiene que reinar siempre. Eso es lo que busca el combate. Superarse. Exactamente. Superarse. Pero... Va respetando al rival. Limpiamente. Limpiamente. Jugando limpiamente. Jugando. 10 segundos. Por la camiseta, señores. 10 segundos. Y ahí va Matt con dos más. Despacio también. Va tranquilo. Sergio. Ahí llegó Sergio. Tiempo. Tiempo. Tiempo, señor. Tiempo, tiempo. Tiempo. No fue válida. No importa, jefe. Porque de todos modos creo que acá también es muy clara la diferencia de niveles. Sí, señor. Hay una gran ventaja y este punto es para el señor Matt. Punto para Matt, señores. Que anota el primer punto de los hombres. Lo saluda a su amigo Serge. Y le pregunto, jefe, ¿cómo continúa esto? El anterior punto, señor, fue para la señorita Flor.